¡Gracias! Ok, dale, mani, que llegaron los clientes. ¿Pero qué clientes si solo son tres personas? Bueno, ellos son los únicos que compraron tu boleto para ver tu show. De hecho, ¿ves a ese cuate allá? Sí. Él es de Claro Shop. Y si lo haces bien, seguro hasta te regala algún descuento para tus regalos navideños. Ok, tu uniforme. Póngaselo de una. Yo no voy a poner esto, estás loca. Sí, es el único show que vendiste en el año, mene. Échale galas. Es el único show que vendiste en el año, mene. Buenas noches. Bienvenidos sean todos a... La noche de bienes, chicos. Esto es El Niño y el Támbor. El Niño y el Támbor Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me dijiste que cantar bien, chicos. Sí, pero pasión. Estamos celebrando. No que asesines El Niño y el Támbor. ¿Qué más estás celebrando? Celebrando la Navidad. Esto fue un año horrible. Todo el día, cuarentena. Cada vez hace más frío. Todos estamos más gordos. Mis TikToks ya no funcionan. ¿Qué vamos a celebrar? No te preocupes. Yo canto. Agarra, agarra, agarra. Yo canto. Échate esto. ¿Cantas? Sígueme. Sígueme, sígueme. Ya. Ahí, ahí. Música, maestro. Burrito sabanero. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ve, si me ve, voy camino de Belén. Si me ve, si me ve, voy camino de Belén. Con mi burrito voy cantando. Mi burrito voy saltando. Con mi burrito voy cantando. Palmas, voy cantando Si me ve, si me Everybody, camino de Belén Si me ve, si me ve Voy camino de mejor Ya, 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 ya ¡Eso es espantoso! Son espantosos los violoncicos No, no son espantosos Solamente tienes que creer En la magia de la realidad ¡Qué cursi! No, no, mira, escucha Escucha aquí, escucha ¡Ya viene! ¡Qué viene! ¡Ahí viene! ¡La Navidad! ¡La magia de la Navidad! Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo No paraba de llorar Pero Navidad llegó Tanta flos bajó Y a Rodolfo Lo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó ¿Ahora sí lo sientes? Ahora sí, mi luz Oh, Blanca Navidad Navidad, sueño, que todo es blanco alrededor, blanca noche, vuela mi mensajera de paz y de buen amor. Blanca Navidad, nieva, un blanco sueño y un cantar, la nostalgia vuela a hogar, al llegar la Blanca Navidad. La nostalgia vuela a hogar, al llegar la Blanca Navidad. Y suena la Big Manchaz en México, Inusia Covarrulla. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, 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 from the bottom of my heart. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad.